buenos días buenos días hoy es martes 29 de junio y éste son las 7 con 25 yo ya casi no voy a trabajar pero ya saben que antes yo dejo mis carnes preparadas cuando voy a cocinar y hoy si voy a cocinar ayer no cociné pero hoy sí y éste ya estuve cocinando pero algo así ligero para poner el unche mi esposo por acá tengo la evidencia miren que estuve haciendo platanito eso fue lo que él llegó esto es que se me andaba quemando él el mesón pero este por acá tengo mis platanitos que había hecho acá tengo avena ya hace rato la hice pero miren no me gusta cuando se hace así porque es que la deje destapada y si le pongo la tapadera pues éste se suda pero bueno ya eso se le quita y asunto arreglamos también hay personas que les gusta mucho eso y pues miren por acá voy a prepararme un pollito yo ya lo tengo lavado ya lo tuve este en limón casi por una hora le pongo un chorrito de limón y agua aquí ya no la veía lo que viene ocurriendo ya saben que esto es lo que yo le pongo ostaza porque es pollo para freír sal de ajo comino o black pepper si no tiene sal y hachote así que vamos a condimentar la horita para dejarlo listo y pues miren con nuestras manos bien limpias o si tiene guantes pues es mucho mejor este ya sólo vamos a remover a modo de que queden parejitas si yo la mayoría de las que se me pongo guantes pero ahorita no tengo guantes de cocina que vamos a mover esto créanme que la mostaza le da un sabor bien rico a las carnes tienen que probarlo y pues ya miren que así esto es súper fácil son piernitas de pollo yo este la carne de cerdo de pollo yo las lavo con limón las dejo en agua con limón por una hora y luego la la boca fría ya esto ya sólo lo tapó y lo meto el refrigerador de nuevo y más tarde voy a estarlo haciendo con tajaitas de guineo verde posiblemente arrocito y una ensalada y ya eso es todo súper fácil este es mi desayuno de hoy yo normalmente casi no como pan dulce este es pastel que sobró del empleo de mi hija unos platanitos y mi cafecito por supuesto casi no como dulce pero hoy se me antojó comerme este pedacito de pastel así que ya nos vamos miren acá tengo ya mi aceite precalentando para hacer nuestro pollito acá ya saqué el pollo se sacó unos cinco minutos antes y acá tengo mi harina esta harina yo le estuve poniendo lo que es el achote y un poquito de sal de ajo pero muy poquito porque nuestro pollo ya está condimentado entonces este con un guante vamos a agarrar el pollito lo vamos a pasar por la harina y lo ponemos en nuestro aceite ya caliente ignoren la fridera pero es que amo esta fridera yo tengo frideras de todo tipo pero para freír el pollo me encanta esa ya está un poquito dañada y ahí tengo otra nueva ya así que son las últimas veces que la voy a estar utilizando pero la verdad es muy buena la verdad para freír poder así que vamos es lo que vamos a estar haciendo ahorita déjenme me pongo mi guante y pues miren ya nuestro aceite está listo entonces simplemente es lo que vamos a estar haciendo se pasa por poquito harina y lo colocamos en el nuestro aceite que ya está caliente y así voy a estar haciendo esto sucesivamente en cocinar se tarda de unos 5 a 7 minutos pero si lo quiere dorado de 12 a 15 minutos porque a mí me gusta que se cocine lo normal que no esté con esa clama tan alta entonces así lo vamos a estar haciendo y lo voy a estar haciendo todos en esa fridera me gusta porque ahí casi me va a caber todo este pollo si hago pescados me caben dos o tres pescados grandes este no se le batalla mucho pues déjenme pongo todo mi pollito por acá y ahorita nos vemos miren qué delicia de pollito ya le estuve ya lo estuve moviendo ya le dimos vuelta tiene aproximadamente unos 5 minutos así que lo voy a dejar otros 5 minutos para este volverlo a voltear mientras vamos a estar haciendo una ensaladita de repollo o cold como usted le llame súper facilito tengo repollo ya cortado porque estuve haciendo pastelitos y pues no me gusta tirar la comida así que vamos a reutilizarlo pero en diferente manera miren aquí ya tengo mi repollo rallado y le estuve poniendo media zanahoria a esto simplemente le voy a estar agregando dos cucharadas de mayonesa una cucharada de leche media cucharadita de azúcar y una pizca de black pepper ya esto solo lo movemos y eso sería todo es algo súper fácil esta ensaladita y la verdad a mi me encanta así que espero les guste si usted no lo ha probado tiene que probarlo es muy bueno agregarle vegetalitos cada que podamos a la comida así que esto es lo que voy a estar haciendo ahorita y pues miren así es como nos ha quedado nuestra ensalada súper deliciosa la verdad a mi me encanta esto me la puedo comer hasta así vacía y así es como va nuestro pollito ya casi va a estar listo tiene aproximadamente unos 10 minutos así que le voy a dar un poco más de tiempo porque a mi me gusta bien doradito vamos a darle un poco más de tiempo y pues miren así va el pollito les cuento que ya lleva más de 15 minutos pero es que a mi me gusta bien crujientito y este bien cocinadito que no quede quemado pero si que quede doradito entonces como ya va a salir el otro pollo ahí mismo voy a estar cocinando estos guineitos voy a hacer tajaditas se ven así porque han estado en el refrigerador pero no es tan malo ya van a ver que delicioso van a quedar así que los voy a estar pelando para cortarlos y ponerlos en el mismo aceite ya todo mi pollo ya estuvo está súper doradito así que lo vamos a sacar todo esto normalmente hace una chispansina de aceite pero si lo tenemos a todo lo que da la flama como pueden ver este no está salpicando porque este a mi me gusta tenerlo a juego medio no me gusta ponerle todo a la flama esto no importa si se nos queda aquí pero si usted quiere usted lo puede remover yo así lo voy a estar dejando yo no le voy a andar con tantos piquis y miquis porque yo así es como cocino yo cocino rápido entonces yo reuso el aceite ya después de esto si ya lo tiro como pueden ver el aceite no se ve quemado por lo mismo que no lo tengo alto así que aquí mismo estoy echando mis tajadas además seamos honestos que queda más sabroso entonces miren esto es lo que voy a estar haciendo para acompañar mi platillo miren así van mis tajaditas así que este platillo ya casi va a estar listo me encanta hacer cositas así en la casa porque con esto yo lo puedo conseguir fácilmente en cualquier lado aquí donde vivo pero prefiero hacerlo yo misma no me gusta que el aceite sea viejo y hay lugares que tardan para cambiar el aceite entonces yo lo hago muy a mi manera pero aquí en casa y me queda súper delicioso miren y este es el resultado final de nuestro pollito aquí tengo mi arrocito que es recalentado por cierto porque ya lo tenía acá tenemos el pollito miren que doradito las tajaditas y esto es un nosotros le llamamos curtido esto es cebolla zanahoria y remolacha o betabel también lleva sus jalapeñitos y pues esta es la ensalada de repollo con zanahoria así que provechitos saluditos y bendiciones gracias por estar aquí espero y todo el que venga por aquí pues tenga que comer verdad sino que Dios le provea y pues cuídense mucho hasta la próxima gracias